La afición de Goya México, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor de los partidos más importantes de la temporada. ¿Cómo más? Tienes a Salvio, tienes a Delprete, tienes a Dineno. Hoy no pierdes, carajo. Hoy no pierdes. Bueno, afición, los míos ya se sabían, Delprete, Dineno, Rubalcaba y Salvio, arriba. Es con todo. ¡Venga, Pumas! ¡Venga, carajo! ¡Venga! Hoy ganamos, hoy ganamos. ¡Ay, cabrón! La primera jugada no se vio nada, pero se está checando una posible mano para Pumas, ¿eh? ¡Van al bar, eh! ¡Van al bar! ¡Una buena por tantas! ¡Venga! Penal, es penal. ¿Se lo marcó? ¡Es penal! ¡Penal! ¡Venga! 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 ¡Es penal, es penal! ¡Venga, comandante! ¡Venga, comandante! ¡Venga! ¡Venga, comandante! ¡Venga! 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 ¡Venga, comandante! ¡Venga, güey! ¡Venga! Nada más porque entre los de León no se caen bien Es increíble León ha llegado tres veces seguidas Con una facilidad increíble Metimos el primero Andamos medio perdidos Venga, venga, venga Llegas Llegas, llegas, llegas Buena Otra vez en el bar, eh Marcaron falta a favor de Pumas Codrillas y Roja Es Roja, es Roja, es Roja Roja, Roja Adiós Adiós Se queda con diez León, güey Venga, carajo Tiene el mejor sueño, güey Venga Bolazo Cámara, al reté Vámonos, albio Tú solo, güey Sí ¡Ay, no! ¡No! Van dos seguidas que nos quedamos a nada pero ambas en fuera de lugar ¡KaChu Kachurra! ¡KaChu Kachurra! Por la universidad ¡Fuera! Échale sal yo, venga, carajo ¡Pалось por la verdad! Quate si no va a nada ¡HHH! Bueno, guardia Víjatewriting tt el pasadero de comida aquí en esta zona es increíble no puede ser como nos cuesta el último toque llegas 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 ah 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 venga 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 carajo venga vamos venga medio tiempo medio tiempo bien carajo bien dos mas dos mas donde r al spreadsheet 20 2 buen centro ne ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ven! 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 Salvio tenía que bajar hoy, como sea. Tenía que bajar Salvio hoy. Dado, levanta... Dado, levanta... Venga, venga, venga... ¡Ven! 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 un error que hemos cometido en más de una ocasión en el partido que es no sacar a tiempo el balón ya costó el segundo eres uno de más no te puedes permitir esto no puedes no, que marcas güey que marcas cabrón no puedes ser cabrón no, no mames, esto no puede ser esto es ridículo llevas uno cero güey con uno de más llevas uno cero y te acaban de empatar un 3-0 es ridículo es ridículo cabrón este equipo se fue abajo desde que Lilini cometió el error con sacar a tu mejor hombre en lo que va de la temporada que es Rubalcaba no puede ser esto es lo que64 Venga, carajo, venga, por favor, güey Fue la última, güey No puede ser, cabrón, no puede ser Qué ridículo acabas de hacer, güey Qué ridículo, güey Qué ridículo que no puedas encontrar un 3-0 Con un hombre de madre No puedes hacer eso, güey, no puedes La afición, el equipo se mantiene con empates Con una vergüenza el día de hoy La afición no se va mal, se va apoyando mucho Pero ridículo, ridículo 3-0 contra 10 Y te vas con un empate Tienes que hacer muchas cosas muy malas para que suceda Y hoy pasó, no le puedes permitir a tu rival Habrá que ver qué pasa Van dos partidos, van dos empates Con buen fútbol, pero con resultados desastrosos Que si bien no valen lo que el equipo está haciendo Es lo que te marcan Y el inicio tambalea un poco Llega Dani Alves, llega el que me digas La lateral derecha de Pumas Y yo lo dije desde un inicio Si se te va mozo Necesitas sí o sí a alguien Porque este equipo hoy No tiene alguien por esa banda Habrá que ver qué pasa La afición, haciendo lo mejor Y ya saben que de este lado seguimos Compartiendo la pasión Abrazo amigos